Lo que sucede cada vez que una persona está enfrente o enfrenta a algún tipo de delito violento, estamos enfrentándonos a algún tipo de trauma que se le genera a la persona, o algo estucante, un impacto muy fuerte que puede generar múltiples cambios en su vida. O sea, altera el ritmo de vida que lleva la persona hasta ahora. El hecho de que la municipalidad haya tomado carta en este asunto, no sé, por una forma de que nosotros como habitantes de San Pedro de la Paz nos sentamos más seguros. Tener un lugar donde nosotros poder sentirnos acogidos, el hecho de que estén a disposiciones profesionales para las personas que están sufriendo una situación de delincuencia, también es otra gran cosa. Porque lamentablemente el hecho de sentirse invadido dentro de su propia casa es una inseguridad tremenda. El ex post-delito, la verdad que es una materia bastante sensible e importante, porque una vez que ocurren estos hechos, y como su nombre lo dice, que centro de atención de víctimas para delitos violentos, se produce todo un trauma y también todo en algunos centros, digamos, urbanos, toda una psicosis, y que es necesario contener a las víctimas, darle el apoyo psicológico. Es importante recalcar que nosotros tenemos una amplia red con la cual nosotros trabajamos. Es por Carabineros, o por PDI, o por Cefam. Hay múltiples entradas al centro de atención de víctimas de San Pedro de la Paz. Se contactan con nosotros y nosotros como Uplas Psicosocial, con mi compañera, acudimos al sitio del suceso, intentamos previamente informarnos un poco sobre lo que está sucediendo con la persona, o lo que sucedió cuánto tiempo antes, qué tipo de delito, qué tipo de problemática ocurrió. Acudimos al sitio, conversamos con la familia, tratamos de conversar con los vecinos, si es que no es posible acceder inmediatamente a la familia, y tratamos de hacer algún tipo de intervención en crisis o contención en primera instancia, que es tratar de reducir un poco los niveles de ansiedad, y tratar también de entregar un poco toda la oferta programática a la municipalidad, además, con la que nosotros también trabajamos como red, y poder prestarle la ayuda inmediata a la persona. El robo que nosotros sufrimos fue uno de los más fuertes de los que se habían dado a la fecha en el sector, digamos. En el primer momento uno ve mucha gente, yo el día del asalto vi mucha gente acá, pero sí me llamó la atención el que había una persona que se dedicó con todo el frío que hacía ese día a sostener a mi hija, que en ese momento era la víctima real, digamos, o la inmediata. Y desde ese día nosotros nos hemos dejado de estar en contacto con la unidad de víctimas. Están siempre súper preocupadas de estar llamando, de recoger no tan solo las impresiones o saber el estado emocional de Catalina, sino que el nuestro, el mío, como la mamá, el de mi hijo menor, que somos los que estuvimos más involucrados, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!